La labor de un fiscal a nivel nacional es fundamental desde el punto de vista de lo que son todos los derechos de los ciudadanos y por supuesto la labor que hacen a nivel nacional. Se ha puesto mucho de manifiesto en cuestiones actuales. La gente lo conoce por la posición del Fiscal General del Estado en cuestiones como Cataluña, pero hay muchísimas más en las cuales es fundamental un fiscal, aparte de llevar el Ministerio Fiscal con todo lo que supone España. Por tanto, agradecer a Torres Dulce su labor y su implicación con el Gobierno en todo lo que ha hecho y fundamentalmente por sus afecciones en Andalucía. Yo creo que ha hecho una labor encomiable y ahora puedo darle la enhorabuena y la bienvenida a la nueva fiscal, a la que esperemos también tener para seguir trabajando en pro del Estado de Derecho y por supuesto por todo lo que significa la actuación pública. Es la primera comunidad en España en este momento. Ya son 104 ayuntamientos y dos diputaciones que ya se ha firmado el Biogen, que van a terminar con la firma hoy de 17 antes de final de año y que ha convertido a Andalucía en la primera comunidad autónoma que en este momento está firmando convenios de estas características, que persiguen fundamentalmente la colaboración y coordinación de todas las administraciones públicas en contra de esta lacra social que es la violencia de género.